Es la luz Oh, oh No más Nunca he visto el lago de las almas tan inestable ¿Sí? ¿Crees que fue el Fimbulbeter? Claro, hacer que la luz sea inestable Así que la base de este pozo de luz Es el lago de las almas Sí Después de la creación de los nueve reinos Las almas caídas comenzaron a reunirse en esas aguas Cuando los elfos descubrieron su potencial Construyeron este templo para aprovechar esa energía Un éxito rotundo Muchas de ellas se volvieron adictas a su nuevo poder Y así se crearon los elfos claros O sea que los elfos claros son lo malo, vaya Vamos a arreglar eso Rompiéndole sus jarrones a todos los elfos Habidos por haber, esa va a ser nuestra misión Ok, así, pero Ándale así Bien hecho Aunque creo que a los elfos claros no les dará tanto gusto No te preocupes Mira, mira, mira Sí Dejemos que estos dos hagan lo suyo, hermano Bota de luz, cuidado Otro elbo claro, a tu izquierda Bueno Bueno, pelearse con estos es mucho más divertido No puede ser Atreus Ya me cansaron O sea, pelearse con estos es más divertido Porque con los elfos oscuros Será una batalla Que salían volando los cabrones Ay, Dios mío Qué asquerosidad Pero los puentes desaparecieron Tengo una idea para cruzar Spider Moon Se queda gordo Por aquí puedo pegarle ¿Dónde vas? Solo está echando un vistazo A veces hace eso Ah, qué... 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 Estaba roto y cubierto de esa cosa de las colmenas La última vez que estuvimos aquí Estos elfos usan la luz de Alfran para mejorar el... Ah, qué... Ah, qué... Definitivamente se ven más peligrosos que la última vez Esos eran los soldados de a pie Ah, qué... Ok Una bajada, ¿verdad? ¿Y tenemos que subir? Ok Entonces me está llamando a que baje Que ya lo sé, coño Conocimiento, ¿no? Sí Sí Esto es otra bajada Muy bien Hay un cuervo aquí Que me da container El árbol de Nisman tiene una nueva visita No, estas cosas huelen horrible Sí Como tú Ah, ah Ese cofre no es el que está abajo, ¿sí? Venganza de aves Aún no hay mucha tranquilidad Entonces si estos elfos usan la luz para construir puertas Y hacerse más fuertes ¿Qué quieren los elfos oscuros con ella? Devolverla a su fuente Para ellos Los recursos naturales de Alfheim son sagrados Ninguno más que la propia luz Sí El éxito de los elfos clavos tuvo un precio terrible El vivo desierto de Alfheim Se convirtió en un páramo plagado de tormentas Poco después de la creación de este templo Ok O sea, es otra forma de decirnos que la cagamos, ¿no? Mira, otro de estos Estás construyendo una buena colección de poesía, hermano ¿Por qué tan sorprendido? Mi pueblo es conocido por su cultura No sorprendido Apreciado Más elfos claros adelante Yo me encargo Hola amigos, saludos No queremos hacerles daño Retrocedan 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 Madre de Dios Bendito Lo intenté Sí, sí Ahora sé ¿Por qué siguen luchando? Los elfos oscuros quieren que dejen en paz a las almas de la luz Pero los elfos claros quieren seguir escándoles Básicamente eso es ¿Y cuál lado es el correcto? Rara vez es tan sencillo Y no nos corresponde Este conflicto es de los elfos Ya lo dije la última vez que estuvimos en Alfheim Bien ¿Qué? Son demasiadas de estas puertas de luz Fortificaciones Sí No me inclino a dejar que los elfos oscuros vuelvan a gobernar Bueno, no sé Yo si estoy a favor de los elfos oscuros No sé ustedes Pero a mí eso de que no estén utilizando la alma A mí no me gusta eso, eh Eso me parece una cosa Bastante fuera de impuestos Ahí Mira Nice Bueno, pero es que Pero es que ahora yo quiero abrir esto Ah, claro Entonces solamente te acercas, compadre Es que funcionan las puertas Tienes que abrirlas Por acá Oye Eso se ve interesante Ajá What? No entiendo Ah, ya tengo Ahí, ya tengo Ahí Qué bonito puzzle, eh Sí Tir va a ser así como que O sea Mimir es el amigo al cual le tienes confianza ¿Sabes? Que le puedes decir groserías Y todo Pero aún así le sigues teniendo un huevo de confianza ¿No? Y Tir va a ser ese amigo que No sé Va a estar siempre atrás de ti Cualquier cosa que le hagas Todo es bueno de ti Eh, ahí hay algo morado Ahí hay algo morado Ahí hay algo morado Entonces, ¿cuál es tu poema de cabazir favorito, hermano? Problemas de cabazir Y eso que es uno nada más, eh Everything you care No 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 Ooh No yle Tú Vend Yo Jo Ah, ya veo Es que si entra el golpe Pues no te lo cuentas, ¿verdad? Mira, así como que le ganas, claro Ok, ok Es que, Dios mío, nunca pensé Tener que concentrarme a nivel Dark Souls No, pues hay que hacerlo Hay que hacerlo porque si no Me van a romper bastante Ahí Espérame, espérame ¿Este para dónde me voy? Mmm, qué interesante Ahora desde aquí también yo Que soy un tonto Ah, ya veo La sincronización debe ser precisa Ajá Precisarda, ¿eh? Qué fuerte Eso es Lanzamiento de Runa grabada Un recuerdo simple Que representa el renacimiento Es un accesorio, dice aquí Pero no sé para qué serve Bueno Joder, si lo hice tan maleado Joder, si lo hice tan maleado Lo dejé vibrando Sí, la veo, la veo Que esto se me hace Uh, cuernido, bien Me hace destonen Si le das en la cara Se destonen Adiós Adiós Ay, 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 ay No, nomás ando corriendo Que lo he perdido Escúpele, rayas Pero tir El puto lastre Que traigo aquí Cierto Necesitamos 12 12 para abrir un cofre ¿Es que hay alguna manera de evitar que los elfos se peleen entre sí? Si Frey no hubiera abandonado el rey Podría haber una paz duradera Pero ahora ¿Podemos culpar realmente a Freyr? Esta guerra comenzó mucho antes de su llegada Pero él tenía el poder de sanar esta tierra Y poner fin a la guerra Tomó su decisión Está equivocada Para Alfheim quizás Pero no necesariamente para él Pues Supongo que todos Vamos a ver Sin importar en dónde terminemos Para niñar Vamos a ver Ah, es que aquí viene Ah, claro, claro Hay que hacer todo Solo rompes Y ahora sí Eso se ve bien Bien Vámonos Bien Y ahora Con su permiso Claro, este no es el ángulo Coño Desde aquí Ahí Vámonos Qué desafortunado Teníamos que defendernos Pero cuando murió Dijo que habíamos ayudado al lado equivocado Ya veo Pues Desierto de hormas Sí Es que oye Ellos fueron los que nos empezaron a atacar Compadre Si nos hubieran recibido aquí con un pan y una coca Pues A nadie Tal vez podamos investigar Cuando descifremos la profecía oculta De una misteriosa vidente Ya Arriba hay más piedra Toma Combina bien con la piedra crepuscular Los elfos claros saben cómo decorar interiores Vamos a ir Bien Bien A tu servicio Pero antes Necesito venir por esto Sí Oye meticuloso Más culoso que metic Qué limitado Poder Crecimiento Ambición Impreciso No Más caña Nada Qué pasa La última vez pude oír a Madre dentro Pero ya no puedo Su alma ahora es una con la luz Unida por fuerzas más antiguas que el propio Odín Ella está en paz A Treos Eso espero Cuando padre entró a la luz Dijo que Metiste dentro de la luz de Alfheim Sí Y sin embargo aquí estás En tu sano juicio Y claramente no calcinado Debes decirme Kratos Qué quiste Ese recuerdo Es solo mío Pero sé Tí que solo fueron unos instantes A mí no me parecieron instantes Estaba atrapado Atreos superó grandes dificultades para salvarme Me imagino que así fue Pues bien El tríptico de Groa espera No hubiera sido importante Muchas veces Pero la invadían visiones constantes Así que La conversación era Difícil Cuando menos Nada más No hubiera sido importante No hubiera sido importante ¿Qué haces? Escuché algo. Padre, ella ya no está. Sí. No pares. Bueno, ¿por qué triste? Ahora sí puedo correr. Vaya, cambiaron algunas cosas. La última vez, aquí arriba había una de esas colmenas plagadas de elfos oscuros. Yo... ...todo este tiempo pensé que el rey... ...que todos los elfos oscuros eran... Tyr. Sí. ¿Ayudamos al lado equivocado? Seguro de que es la pregunta correcta. Sí, me acuerdo de esta puerta porque aquí había un puto cofre que no se podía abrir. Hasta que matáramos a todos los cabrones que venían corriendo. Recuerdo bastante bien. Pero esto sí está cambiado. Mira, aquí es donde estaba. El de este. Estaba allá a la izquierda. Déjale a lo llame a Chita. Se me va a bollar. El saltuario está justo ahí. Sí, sí. Sí, estaba aquí uno. Coño, es que me gusta que todo el juego tenga una cronología muy conectada, ¿sabes? Porque otros juegos, obviamente, se brincan todas las leyes y dicen... ¡Ah, la mierda, güey! ¿Por qué le cambiaron el diseño a tal enemigo o tal personaje? No, pues ya, se la cambiamos. Ya, chingas madre. Y aquí no. Sí te dan... Te dan explicaciones. ¡Qué raro! No puedo ocultar sus secretos a plena vista. Espera a que veas esto. Muy bien. Hora de una historiecita. Veamos. Ah, sí. Aquí tenemos a Groa en búsqueda de su esposo perdido. Fue implacable en su intento de encontrarlo. Meditó durante semanas. Desafortunadamente, encontró... algo más. Una visión del Ragnaros. El rumor de la visión de Groa llegó a oídos de Orin, quien la buscó. Y exigió un relato privado. Al parecer, no le gustó lo que escuchó. ¿El bosque de hierro? Ese es el... No sé qué es eso. El mítico santuario de los gigantes. Curioso. ¿Está en Jotunheim? Algunos gigantes lo creían. Pero el bosque de hierro no existe, muchacho. Es un concepto, un paraíso metafórico. No es real. Presuntamente, Groa pidió que sus cenizas fueran devueltas a Jotunheim, mientras su alma encontraba la paz en la luz. Es difícil imaginar a Orin respetando sus deseos. El campeón. Creo que se supone que soy... ¿Yo? Supones demasiado. Sí, mejor no leer estas abstracciones tan literalmente. Las profecías son escurridizas por naturaleza. Aunque algunas son más obvias que otras. Ragnarok. Así es. El fin de todo. Así que eso es todo. No podemos hacer nada para detenerlo. Debe haber una forma. Si no, ¿por qué estaría oculto? Mira, Tyr. Esto es lo que vimos. Eres tú. Peleando en el Ragnarok. No. Yo no. No puedo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es nuevo. Asgard está destruido. Pero, ¿los demás prosperan? Y Odín muere. Y Odín muere. Mintió. Groa mintió. Claro que lo hizo. Odín está siguiendo una falsa profecía. Entonces, ¿podemos ganar el Ragnarok? Podemos vencer a Odín. No estamos presentes en nada de esto. Pero es Ceratir liderando el ataque contra Asgard. Además, el ejército de Gela estaba allí. Y los elfos. Y el campeón. De acuerdo. No importa quién sea. Pero por primera vez, sabemos algo que Odín no. Vimos que podemos ganar. Tyr. No permitiré que una profecía defina mis decisiones. Pero acabamos de verte. No, Atreus. Esto está mal. Vamos. Hay mucho de qué hablar. Ya es hora. Bueno. No podemos detener el Ragnarok. Pero podemos ganarlo. Odín no será la única víctima. Debe haber otra manera. Vamos. Es una situación complicada. O sea, cuando son dos, cuidado. Vámonos de aquí, muchachos. Esto se está poniendo muy perro. Vámonos, niños. Sígueme. Vámonos, Atreus. Mira, todo esto yo me salgo bien. Ok. Ahí. Ok. La sabandija va a explotar el mejor grito de guerra. Ajá. Eso les enseñará. Ajá. Debemos seguir en marcha. Lo veo muy alterado. ¿Greps está bien? Concéntrate a Atreus. Por aquí. Por aquí. No, no, no. No, no, no. Uy, ¿y esta? Alba. Alba. Vamos, cabrón. Sí, cállate, Mimir. ¿Por qué no lo usas tú? A ver. Coño. Hazme el ataque azul, ese, que ves como lo va a recibir. ¿Qué tienes, puto? Tir, levanta. Ya me hiciste emperrar, culera. Cualquiera me hace emperrar, eh, Alba. No, pues lo creo. ¡Usa la luz para curarse! Que se cura de mierda. Somos cabronas. Bueno. Estuvo complicado, eh. Me gustó el combate. Tir, ¿estás bien? Tuvo que matarla. No. ¿Por qué se la lleva? Todo. Todo estará bien, tía. Ya viste lo que está por venir. Les dije que no los seguiría a la guerra y él aquí arrastrando a un elfo inocente. ¿Inocente? Y marchando hacia la destrucción de Asgard. ¿Qué opción tenemos? Siempre hay una opción. No los llevaré a la guerra. En absoluto. Ya no soy ese tipo de dios. No quiero pelear. Pero con ustedes tres no hay forma de evitarlo. Su camino termina en innumerables muertes. Dolor y sufrimiento inimaginables. ¡Oh, no! ¡Tir! ¡No! ¡Tir! ¡Hijo de su puta madre! ¡No mames! ¡Oye! ¡El trato se se aventó por ahí! ¡Cacharos, claro! ¡No mames! ¡Es muy perro eso, eh! ¡Se aventó ahí al de las armas! ¡Tiene este container! ¡Ese es uno de los pecados más capitales del mundo! ¡Joder! ¡De acuerdo! ¿Estás herido? No, señor. ¿Qué tal vez te digo para qué estaba arrastrando a ese elfo? ¿Para qué? ¿Qué le iba a hacer? ¡Tir! ¡Gracias! Yo siento mucho lo de antes y... No. Yo lo siento. Nunca debí venir. Vámonos ya. Venga, Tir. Pues si... No pasa nada, Tir. Mañana no hay chamba. Hay que desvelarnos un rato. ¿Pero esto tendrá consecuencias o qué pedo? Yo solo quiero hacer lo correcto. Y según la profecía... No hables más de la profecía. La guerra no te dará el propósito que buscas a tres. Solo maldanza. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Darle la espalda? ¿No hacer nada? ¡Basta! Discutiremos nuestro próximo paso cuando estemos fuera de peligro. El TIR se puso... Se puso depresivo. Se puso de mala copa, mi amigo. Entonces tenemos que ir más temprano. ¡Coño! Uf, 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 uf. Si nos van a dejar ir. ¿Qué por no? ¡Jodas! Es lo que yo digo, chicos. Vámonos. Se ha desatado este desvergue, ¿eh? ¡Ya no más! ¡Ya te imagino! ¡Ya te imagino! ¡No! ¡Vamos, hijo! ¡Ay, cabrón! Sé que le había saltado encima al crío, ¿eh? Me dio un poco de miedo. ¡Andando! Pero es que hay jarrones. No podemos dejarlos vivos. ¡Esto claro a la izquierda! ¡Vamos! Es que lo más porque los elfos oscuros como que se suben demasiado... ¡Por aquí! ¡Coño! ¡Vaya ataque! ¡Vámonos! 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 ¡No mames! ¡Como siempre! ¡Vamos adelante! ¡In serio! ¡Incero! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡No ve. Y se va a tir Pero nosotros nos quedamos Porque somos Joder Deberíamos poder llegar a los baldíos allá arriba Cuando hallemos cómo pasar esta colmena Recuerdo esto Siento el territorio de elfos oscuros Va muy rápido el cabrón Es que este es Coño Me van a agarrar leyendo Ah Es un trineo Tal cual ¿Qué son estos animales? Gulones Originarios de Vanaheim Aunque no sé qué hacen aquí Y quieren que los montemos Bueno Montemos ¿Los entrenaron para tirar de un trineo? Qué suerte Gulones domesticados Muy inusual Olento Hay cositas por los caminos también ¿Alguna dirección en particular Para encontrar a tu animal herido? ¿O solo disfrutamos del clima? No escucho nada aquí afuera Quizás primero encontremos una cueva para ubicarnos Sea lo que sea de esto Creo que el animal está dentro Lo que sea que está allá adentro Está levantando mucha arena ¿Cómo llegaremos? Hay cantidad de cuevas y túneles Encontremos uno Y veamos a dónde nos lleva Cuevas y túneles Eso no me gusta Eso quiere decir que cinco horas mínimo va a estar aquí Espérame Ahí está Más que esto Vamos Esto va a llevarse tiempo Preparémonos Esto parece Lo encontraremos y seguimos avanzando ¿Qué es este lugar? Parece un refugio para los elfos oscuros Uno de los pocos que quedan Ahora que fueron desterrados del templo Genial Eso Aún lo tenemos Más cabrón Un cuello Ok El jueguito Parece que les hace más daño Que con la hacha Me sube en media hora Matando uno Coño Sabes Ahora que sé más sobre los elfos oscuros Desearía no tener que luchar contra ellos Ellos nos atacaron Bueno Este es su hogar Y teniendo en cuenta lo que pasó la última vez Que estuvimos en Alkheim ¿Realmente puedes culparlo? Bueno niño Pero ya es muy tarde para Culparnos Desde aquí Vamos a ver Conocimiento Élfico Paciencia Una virtud O una amenaza Depende del lector Bueno a lo mejor puedo regresar por allá Ahí Entonces me paso para allá Me paso para allá Y me paso para acá Y para acá Hace tanto antes Cuando hablaba con animales O encantaba Anillos O lo que sea Mucho ha cambiado Para los dos Bueno Sí Solo estoy intentando descifrar Por qué ayudarías a un animal cualquiera No es esto lo que quieres No, no Lo es Solo me sorprende Que también lo quieras tú Pues Es Como te diré Parte de la aventura Es que si se dan cuenta O sea En realidad No es como que haya una urgencia Urgenciosa Por eso Está bastante Explícito ¿No? El hecho de De como por qué El Kratos Anda haciendo estas cosas ¿Se abrió? Sí Entonces Eso tiene Tiene mucha lógica Que el Kratos esté aquí Dando por culo Buscando animalitos Porque Pues en realidad Tiene tiempo Vamos ahí Vamos Más caras Más caras ¡Qué mercada! ¡Qué puto lío! ¿Hacemos lo correcto? Si quieres abandonar a esta criatura, nos iremos. Bueno, no, no quiero abandonarla. Pero si tenemos que matar a un montón de elfos oscuros para llegar ahí... Recuerdo a un muchacho que, hasta este instante, acabaría con un ejército de drag para salvar a un animal herido. Pero es que estos no son dragos no muertos, son elfos. Solo me aseguro de que no estemos repitiendo los mismos errores, involucrándonos donde no deberíamos. Tiene cierta razón. Pero no. Gracias a Cira. Ahí está. Tienes que acordar esa primero. Claro, aquí, ¿verdad? Sí, yo niña. Yo estaba volteando para la herida. ¿Por qué parece que sin importar lo que hagamos en alcalde, heriremos en tus oscuros? Estamos aquí abajo para ayudar a la criatura que escuchaste. Lo sé, pero normalmente soy yo el que nos arrastra para intentar rescatar animales. ¿Por qué te importa tanto? ¿Hay algo que no me estás haciendo? No. Bueno. El ángulo corre. Pega, tapa, pam, y pam. Listo. Aquí no les ayudó a nada. Ah, es la criatura esta. Por el fantasma del gran Gethion. Es el habrufa más grande que he visto. No solo está sufriendo, está intentando cantar. Es la canción de las arenas. Normalmente no cantan así bajo tierra. ¿Eso causa la tormenta? Sí. A juzgar por toda esa colmena que lo agobia, ha estado atrapado aquí por docenas de inviernos. Joder. Calma, almuerzo. Te sacaremos de aquí. Almuerzo. Se llama. ¿Qué es ese nombre? Bueno, el último calamarcito que vimos se llamaba cena, así que... Ah, vaya. Si bien agradezco el intento humorístico, eso, hermanito, es un terrible juego de palabras. Vergonzosa a decir verdad. Ah, bueno, no todos podemos ser ganadores. Le puso almuerzo, porque el otro se llamaba cena. Qué niño es el mijo. Esa es la calidad de mis cromosomas, gente. Ahí está. Sí, esto. ¿Va a ser todo? No, que va a ser todo. Ahí. Parece que ahora puede moverse, pero aún no puede salir. ¿Por qué? La colmena ya desapareció. Ya podemos soltarla de la superficie. ¿Y ahora hay que subir o qué? Eh, ¿ya se fue? ¿Por qué lo atraparon ahí abajo? Los Havgufa se escavan, así que no echaría toda la culpa sobre nuestros amigos, los elfos oscuros. Pero está atrapado en su colmena. La colmena no pertenece a los elfos oscuros, como la luz no pertenece a los elfos claros. No es más que otro recurso natural de Alfheim, uno que los elfos han sabido aprovechar desde tiempos ancestrales. Y si bien los elfos claros parecen interesados en acabar con la colmena en su lado, los elfos oscuros la usan de forma efectiva en los baldíos. Así que si despejamos toda la colmena, ¿lastimaríamos a los elfos oscuros? ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? No. Entonces liberemoslo. Solamente para arriba. Vamos. Entonces liberemos esa medusonga. Que se llama almuerzo. Joder. Ay, Dios mío. Armadura para pecho. Y aquí estamos. Y esto no ha desbloqueado nada, ¿verdad? Ok. Aquí debería estar. Sí, mira. Ah, entonces estas cosas que brillan son tesoros. Porque allá en Midgard también vimos uno. Vi uno brillar. Aquí escucho un cuervo. Coño, ¿y ustedes qué mierda son? Más por matarlo bien. Al cabrón. De conocimiento. Mira aquí. Espero poder tomar. Mira aquí hay algo. Es otro... Poema. Mira, este es el Astro Boy. Así es Astro Boy. No, es Astro Boy. Astro Boy no es... El este, el juego este. Mira, Cinturón del Esplandor. Ahí. Lo jardo. Bien. Ah, hay que congelar eso, ¿no? ¡Hafufa! Ahí ya estaría. Míralo nomás. Claro que vuela. Es un Hafufa. Parece mucho más feliz. Y miren, ¿la tormenta terminó? Sí. Quizás al fin recibiremos algo bueno de nuestros amigos, los elfos oscuros. Mira. Hostia. Gracias por traernos a ser aquí, pero no tienes que hacer ese tipo de cosas solo para hacerme olvidar el Ragnarok. ¿Sí? Esto no fue una distracción. ¿No? ¿Entonces por qué estamos aquí? ¿No se te ha ocurrido? Quiere pasar tiempo contigo, muchacho, mientras todavía pueda. ¿De verdad? No sabemos lo que está por venir. Oh, hay que son medios muy tristes. Quiero disfrutar el tiempo que nos queda. ¿Entendiste? No sé qué decir. Gracias por traernos. Me alegra que hiciéramos esto. A mí también. Solo disfruta, niño. Solo disfruta. Vámonos. No le he dicho. Por la derecha, hermano. Joder, hijo de puta. Qué complicado que eres. Padre de Dios. Un cuerno. Bien. Eh, que le cuan. Mucha cosa, ¿eh? Un cuerno. Hmm. De Fear. Claro, también tenemos que encontrar esta mierda. Mira. Cuervo. Sayonara. ¿Ves? Desconocimiento. Sí. No puedo. Deberíamos mostrárselo a uno de los enanos. Ellos sabrán qué hacer con esto. Ok. Y estos serían los guanteletes. Que son relativamente buenecillos, ¿eh? Vitalidad mental. La salud máxima. La resistencia al tambaleo. Están bien, ¿eh? O sea, están bien. Llevo las de Nidabelir. Drenar alberto de movimiento del enemigo. Una evasión de último minuto. Activa el cambio de reino. Guau, me la voy a poner. Me la voy a poner. Vamos, hermano. Mencionaste que tienes un poema favorito de tu tierra natal. Sí. ¿Sobre qué trataba? Un general astuto. Una guerra a causa de un amor prohibido. Creo que oí. Troya. ¿Había un caballo con apariencias engañosas? Sí. Pero eso no fue así. Ah, entonces está basado en hechos reales, ¿no? ¿Estabas allí? Sí. Prefiero el poema. Ok. Vamos a ver. Ahí estamos. Claro. Ahora sí de fácil. Ahí. Con eso. O sea, es que ahora vamos a hacer el ángulo correcto. Si no, no. No jodéis. De las Nornas. Nunca bien me ente ponderamos. Otro cuerno. ¿Este es en serio el último? No, dos. Ok. Tenemos dos de cada cosa. No nos hemos dejado ni uno, ¿eh? Parece que se despejó la mayor parte de la arena. Pero hay otra tormenta por ahí. ¿Crees que eso significa... Otro jacufa. ¿En serio? Pero esto lo tendré que abrir, ¿no? Con esta puerta que no se puede. Más malditos. Ah, mira, no. Coño, ¿qué hizo? Bueno. ¡A detrás de ti! ¡Cuidado! Oh, este es de los que explotan ya. Extrañaba estos desgraciados. Mira, mira el cambio de reino. ¡Uf! Sentí eso, hermano. ¿Qué? ¿Qué hay en ella? Me recuerdan las historias de una emperatriz cruel muy enojada como para morir. Ya veremos. Ya veremos, digo, un diegardo. Espérate, ¿y esto? Ah, es que claro, todo esto estaba tapado por la arena. Hola, muy buenas tardes. Están muertos. ¿Qué es eso? Es algún tipo de arpa. Puedo tocarla muy bien, ¿sabes? Yo no. Y prefiero que siga siendo así. Ajá. ¿Pero y este? Interesante. Ahora, vamos a ver. Creo que va a ser así, ¿eh? Así. Así era. O sea, tienes que darle que la venda acá y lo recuperas con triángulo. Muy sobrepensados los dos estos, ¿eh? Mira, aquí está lo que necesitábamos. Pero mira, otra vez es esta lápida. ¿Qué está pasando aquí? O sea, otra vez hay una lápida de estas. Ya no siento que sea coincidencia esto, ¿eh? Siento que tiene que ver mucho con un enemigo rotísimo o algo. Como el padre de todo, del árbol vivimos. Ok, ese lo podemos abrir. Y la segunda iremos, pero cuando tengamos más habilidades. No hay nada de malo en oponerse a la guerra o a la profecía. Muy interesante eso. Empieza el pedido. Me está cocinando, ¿eh? Ok. Ok. Vamos a cenar. Vaya misiones, ¿eh? Vaya misiones. Come la cena. Cuidado. Gracias. Pero me gusta. Tiene mucha personalidad esto. Disfruten. Disfruten, amigos. Bueno. Eso lo veremos. Y aquí tienes. Comida de campeones. Suficiente. Dije que no hablaríamos más sobre eso. Sí, por supuesto. Ah. No quise ofender. Ah, no estoy ofendido. Solo es una palabra. Una palabra que nubla tu juicio. Entonces, ¿de verdad piensas que no significa nada? Después del viaje que nos mandó mamá y todo lo que vimos en Jotunheim. ¿Para qué fue todo eso? ¿Nunca lo piensas? Cada día. Pero no puedo creer que su propósito fuera inspirarte a tomar riesgos absurdos. ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Entonces, cuento contigo para mantenerte a salvo, ser inteligente. Pero... Y aplicar tu juicio como hombre y no como un niño. ¿Y si la única alternativa es que Loki vaya al bosque de hielo? Eres a Treus. Mi hijo. Nada más. ¿Me escuchaste? Ya no tengo hambre. Perdóname, Kratos. Mis palabras fueron desafortunadas. En verdad debes comer. Todos los días. Hay gente que reza por comida. No lo entiendo. ¿Por qué se habla de Loki, el campeón y el bosque de hierro si es todo mentira? ¡Él es tan... ¡Ah! ¿Me permites darte el mejor consejo de este día? Y quizá de toda tu vida. Ahora, duerme. Así se resuelven todos los problemas que atormentan tu mente. Claro. Bueno, dormir suena genial. Es en serio. Yo también. Ya sal de aquí. Ya me fui. Ya me fui. Bosque de hierro. Bosque de hierro. Yolki. 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 Ah... Oh, ¿lo estamos controlando? Entonces, cuando estábamos morrillo, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando eras tan mierda... Bueno, todavía sigues diciendo mierda. Es que no hablas de otra cosa una y otra vez. O resuelven las cosas o cállense. Problemitas de personitas. Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas. Recuerdos inoagradables. Rompiste el puente. Solo así se entra Jotunheim. ¿Qué quieres? ¡Suéltalo! ¡Ruba! No entiendo. Coño, me está rayando, ¿eh? De verdad. ¡Ey! ¡No huyas! ¿Puedes decirme dónde estoy? ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? ¿Quieres parar? Joder, esos putos sueños en donde sueñas que te caes... ...son los peores. Y en los que temeas, ¿verdad? ¿Podemos salir de aquí? ¿Qué diablos es esto? Hola. ¡Eh! Eso lo recuerdo. Aquí es donde estaba el cuerpo de... ...de Modi, ¿verdad? Bueno, donde se lo tiramos, vaya. Debería pagar por lo que dijo sobre madre. No. Pero somos dioses. Podemos hacer todo... Esto no. ...lo que... ...queramos. Por favor. Por favor, espera. ¡Por favor! ¡Oh! ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mucho mejor que el de madre. ¡Por favor, detente! ¡Por favor, detente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias por ver el video.